La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia 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 de los Últimos Días Dentro de la estructura que alberga el monasterio el lugar más frecuentado sin duda es el restaurante donde podemos comer perfectamente y especialmente cenar cuando lo hacemos por encargo Como anexo al restaurante podemos encontrar una oficina con cartografía y trípticos con información al respecto del Parc Natural del Sant Llorence de Munt y de la Serra del Valle Finalmente y como parte esencial del monasterio encontramos una capilla donde en días como hoy tenemos la suerte de asistir a alguna ceremonia religiosa de la Iglesia de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! La vegetación del lugar es el encinar que se mezcla con el pino y con el arbusto típico del Mediterráneo. Respecto a la fauna, cabe destacar la presencia en los últimos años del jabalí, hoy en expansión. Y os demostramos también que nos... La oriografía escarpada del lugar, al igual que la de la vecina Montserrat, ha hecho de la zona la escuela perfecta para la escalada, donde podemos encontrar a jóvenes y menos jóvenes, bien grimpando o bien escalando, sobre todo en sus monumentos monolíticos, como es el caso del caballo Bernat que contemplamos. La mola está situada en el término municipal de Mata de Pera, pero sin duda cualquier municipio del Vallés la adoptaría para el suyo propio, porque evidentemente se trata de un lugar muy emblemático y querido.